El Colegio Miguel Ángel Asturias es parte de ACFE, la segunda institución educativa más grande a nivel mundial. Ubicado en la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México, ofrece clases de inglés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I love him because he first loved us. Música, Educación física, y robótica en todos los niveles. Entendemos la labor educativa como la formación de personas útiles y felices que se conviertan en pilares de la sociedad. Las personas con las que convives son muy sanas, los maestros siempre son atentos contigo y procuran darte lo mejor de sí. El modelo educativo adventista promueve el ejercicio físico, la alimentación saludable y la formación de valores. Donde no te van a hacer bullying, donde todos te aprecian y nunca te van a dejar solo. Contamos con Feria de Ciencias, Escuela para Padres y programas culturales. Consideramos que es importante el que podamos contar con un colegio que tenga normas cristianas, que los principios que se les inculquen aquí puedan ser de beneficio no solamente para su vida en la sociedad, sino también para poderlas preparar para el reino de los cielos. El Instituto Musical Adventista es una escuela de música que tiene diferentes programas a partir de los tres meses de edad en adelante. Es un lugar donde pueden venir a desarrollar sus habilidades musicales.